¿Cómo usar los aceites esenciales? Normalmente se aplican en masajes. Sus moléculas son muy pequeñas y penetran fácilmente en la piel y llegan a la sangre. Si se aplican calientes, aún mejor, mucho más fácil. Se puede usar como aceite para masaje de yojoba, de almendras u oliva, donde diluiremos unas gotas del aceite esencial. Después de aplicar, si tapamos la zona con una manta o toalla, actuará mejor y así se evaporará menos. Normalmente, en casa, si no somos profesionales, no lo usaremos internamente porque es peligroso. Bueno, más o menos peligroso. Solo lo usaremos en uso externo, ya que pueden causar reacciones adversas, por la sensibilización, las alergias y todo eso. Y porque puede haber personas que pueden ser intolerantes. Pero podemos usarlos en el baño, echando varias gotas al agua. Así, aspiraremos su olor en el vapor y también penetrarán en nuestra piel. También se puede usar en inhalación, echando unas gotas en un pañuelo y oliéndolo. O de 6 a 12 gotas en una olla con agua hirviendo, poniendo una toalla sobre la cabeza y aspirando. En difusión, con quemadores de esencias o pulverizándolos diluidos. En masajes, se disuelven en aceite y se masajea. Algunos son calmantes, otros estimulantes. Se puede usar en compresas, frías o calientes, para aliviar dolores de cabeza, musculares, etc. 5 a 10 gotas en 114 mililitros. Se empapa una toalla y se aplica a la zona dolorida. Antes de usarlos hay que probar un poco en la muñeca o en alguna zona de la piel. Por ejemplo, para ver si nos da alergia. Por ejemplo, yo soy alérgica y acabo de probar el de rosa y no me pasa nada. Me lo he echado puro en la muñeca y no me pasa nada. También, las embarazadas, pues es mejor que no usen aceites esenciales. No están recomendados para niños ni para embarazadas. No hay que saturar los ambientes tampoco porque puede dar dolor de cabeza o si lo usamos demasiado.